Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo afilar un cuchillo fabricado en superacero. Tengo en las manos un cuchillo fabricado en acero ZDP189. Este es uno de los aceros que en cuchillería se conocen como superaceros. Otros tipos de aceros que entrarían dentro de esta categoría serían por ejemplo el SG-2, un acero pulvimetalúrgico, o el Aokami Super, un acero al carbono japonés. Para que a un acero se le considere superacero lo que debe cumplir es tener unas muy buenas propiedades dentro de lo que buscamos en el mundo de la cuchillería, es decir, ser excelente en las prestaciones que ofrece. ¿Y qué buscamos en un cuchillo? Pues al final lo que buscamos es que tenga un muy buen filo y que lo aguante muy bien. Por lo general, para conseguir un filo duradero y un filo que corte de una forma muy fina, que tenga un corte muy suave, lo que hacemos es endurecer mucho el acero. Aceros muy duros dan cortes muy suaves y generalmente resisten bien al desgaste. El problema es que cuanto más duro el acero, más quebradizo se vuelve. Los superaceros tienen una muy buena mezcla de cualidades que hacen que sean capaces de endurecerse hasta durezas muy altas, que tengan más resistencia al mellado que otros aceros del estilo. Es decir, aguantan mejor, a pesar de la dureza que tienen, aguantan mejor a la rotura que otros aceros de menor calidad, de menores prestaciones. La calidad al final la medimos con el resultado que nos dé una vez que lo aplicamos a una tarea en concreto. Es decir, este tipo de acero, seguramente aplicado a otro propósito, tendría una calidad pésima. ¿Por qué? Pues porque este es un acero muy especializado en herramientas de corte. Si lo aplicamos a otro tipo de herramientas, seguramente sería un acero bastante malo. Es decir, llamamos superaceros aquellos aceros que, aplicados a este campo en concreto, eso es importante remarcarlo, nos dan las características que nosotros buscamos y además nos las dan de una forma excelente. Es decir, con este tipo de aceros, para hacer un resumen de lo anterior, podemos fabricar hojas muy duras, más resistentes a la rotura de lo que cabría esperar, que aguantan el filo durante mucho tiempo y que son capaces de darnos un corte muy suave. No es la primera vez que afilamos superacero en el canal, ya ha habido otros vídeos, el Miami Black está fabricado en ZDP 189, en algún vídeo hemos afilado SG-2 y estoy seguro, bueno, a Ogami Super seguro, o sea que estoy seguro de que más o menos ya los hemos cubierto todos, pero quería hacer un vídeo de aposta porque he leído por ahí, en opiniones, en comentarios, incluso algunos vendedores lo dicen, afilar el superacero es difícil. Bueno, afilar el superacero es lento, difícil no, se afila todo exactamente igual, manteniendo el ángulo, pasadas constantes y simplemente es hacer eso durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Pues precisamente porque estas hojas son muy resistentes al desgaste. Entonces, vamos a tardar mucho más en quitarles material con una piedra. Uno de los problemas que podemos tener con estos cuchillos es afilarlos con piedras malas. Si este acero, como decíamos, es más duro que los aceros normales, más resistente al desgaste que los aceros normales, si utilizamos una piedra blanda que se desgasta con facilidad, cuando afilemos esto nos vamos a comer media piedra. Entonces, una piedra de calidad nos da dos ventajas sobre este tipo de aceros. La primera le va a arrancar metal de la hoja más rápido. Y la segunda, la hoja se va a desgastar, o sea, la superficie de la piedra se va a desgastar menos en el proceso. ¿Se pueden afilar con una piedra blanda? Sí, encontraréis miles de vídeos en internet de gente afilando superacero con piedras de una calidad bastante baja. Lo que tenéis que tener en cuenta, si lo hacéis, si afiláis un tipo de acero como este con una piedra de baja calidad, es que a medida que la piedra se os vaya desgastando, la tenéis que ir aplanando a medida que afiléis, varias veces incluso durante el afilado, puede que os lo pida la piedra, para que la superficie esté siempre plana. Si no, a los problemas, a las dificultades que acabo de comentar, veréis que se suma la dificultad de afilar con una piedra que tiene una superficie curva, en lugar de plano. Y bueno, por ir abreviando ya la introducción teórica por esta pequeña explicación, vamos a pasar a ver cómo afilar esta hoja en concreto. Vamos a sacarle un filo fabuloso con las piedras que utilizamos siempre. Vamos a empezar a afilar por la piedra del 400 y vamos a ir subiendo de grano progresivamente. Hay algo que a veces me pedís por los comentarios que se acerque un poco más la cámara para que se vean mejor los detalles. En este vídeo voy a probar a grabar con un zoom un poco más grande para que se vea un poco más de cerca. El problema es que como no tengo forma de ver si entra dentro de plano o no, esto es un ejercicio de fe más que otra cosa. O sea que espero que entre todo, pero no las tengo todas conmigo. Como digo, con este cuchillo paciencia, con estas piedras partimos de un estado aceptablemente bueno, tampoco es que esté muy maltratado el filo, pero ya no corta. Con estas piedras espero sacarle un filo relativamente rápido, aunque al final, como digo, paciencia. Vamos a ello. Vamos a ello. Ya tenemos rebaba en toda la longitud de la hoja. Menos en la parte de abajo, así que vamos a insistir un poco más ahí. Hay aceros con los que no vais a sacar rebaba. Por ejemplo, el SG2, que es un acero pulvimetalúrgico. La resistencia se la da la estructura tan particular que tiene, por lo que he leído. E imagino que por la misma razón, la rebaba antes que doblarse se rompe, porque cuando lo he afilado, cuando he afilado cuchillos con ese tipo de acero, le he sacado una rebaba que salía en muy pocas partes de la hoja y de forma rara, como si fueran virutas en el filo. Entonces, si afiláis acero pulvimetalúrgico, guiados por el test del papel, porque la rebaba tampoco es que sea un indicador muy fiable en ese tipo de hojas. Tengo rebaba en toda la longitud de la hoja. Vamos a afilar el lado contrario. Me vais a disculpar que mires, está todo dentro de plano. Parece ser que sí. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Veis que poco acero suelta la hoja? Es una hoja que resiste muy bien el desgaste, resiste muy bien la abrasión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aceptable! ¡Vamos a retirar la rebaba! ¡Gracias por ver el video! 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 la mano, eso tiene el cuchillo en la mano y se oye de cerca el sonido, pero bueno, espero que lo captéis, aunque sea un poco, y si no, ya os lo digo yo, el corte es más suave. Vamos con la piedra del 5000 a pulir todavía más este filo, a sacarle de verdad todo el rendimiento que puede dar una hoja de este tipo. Con hojas de superacero sí que podemos subir tanto de grano como queramos, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 15.000, que la hoja se va a notar realmente. Con otro tipo de aceros, aceros más blandos, no se nota tanto y con algunos directamente ni siquiera se nota la diferencia. Con este tipo de aceros se nota y son con los que más rendimientos les puede sacar a una piedra de grano muy fino. Gracias. 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 ¿Veis que poquito acero sale? Eso es por lo que la gente piensa que afilar este tipo de aceros es complicado. Que es difícil. Que es complejo. Para nada. Lo que es, es lento. Lo que es, es lento. Vamos a echarle un vistazo a este filo. Tiene muy buena pinta. Vamos a sentarlo un poco sobre la piedra. Aunque imagino que en este tipo de aceros tan duros, lo mismo es verdad. Que hagas esto, ¿no? Porque enderezar este filo no debe, o sea, no debe estar muy torcido como para que se pueda enderezar a nivel microscópico con la dureza que alcanza la hoja. Pero bueno, aunque solo sea por mimar un poco la hoja, pues lo hacemos y hecho quedar. Vamos a ver. Vamos a limpiar esto bien, vamos a secarlo. Como si no se hubiera jodido. Por su propio peso. Voy a parar la cámara que con este cuchillo vamos a traer algo más. Vamos a proceder ahora con el asentado. Tengo mis dudas de hasta qué punto resulta útil el asentado con óxido de cromo sobre este tipo de aceros por la dureza de los mismos. Sin embargo, un poquito sí que es cierto que mejora los filos, con lo cual pues vamos allá con esto. Luego, un poco así. Salgo. Si. Ya diez. Si. Por otro lado. Si. 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 Gracias. Gracias. Fabuloso. Vamos a suavizar con la cara de cuero virgen. Vamos a alisarle bien el pelo, asegurarnos de que no tenga ninguna partícula por ahí encima, ahora, dando guerra, así, suave y listo para la acción. Vamos. Gracias. 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 Vamos a ampliar el plano y a ver qué tal nos queda la prueba de corte después de pasar por asentador. Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido hacer con este cuchillo, que ya veis que es exactamente igual que lo que hemos hecho a lo largo del canal con cualquier otro. La diferencia está en otro resultado que nos va a dar el propio cuchillo, ¿de acuerdo? Esto al final es un acero que responde muy bien a los cuidados que le deis. Si lo tratáis con mimo, le vais a sacar un filo fabuloso y que os va a durar bastante tiempo. Y así podríamos seguir todo el día. ¿Por qué me ha costado a mí relativamente poco tiempo afilarlo si he dicho que esto lleva tiempo? Porque este cuchillo ya cortaba de base. ¿Qué significa esto? Que el filo en su parte final era muy delgadito, estaba un poquito desgastado pero muy poco. Si nosotros esperamos... Vamos a hacer zoom y os lo dibujo. Si nosotros partimos de un filo que corta y se desgasta un poquito, cuando quitemos metal vamos a tener que quitar muy poquito de aquí y muy poquito de aquí para que vuelva a cortar. Si nosotros esperamos, como hace la mayor parte de la gente, a que el cuchillo no corte absolutamente nada antes de volver a afilarlo, o si tenemos un cuchillo de estos y no lo hemos afilado en la vida y está muy desgastado, la cantidad de metal que tenemos que quitar de aquí y de aquí es considerable. ¿Que el desgaste es mayor, que todavía está más desgastado? Pues la cantidad de metal que tendríamos que quitar es enorme. Comparad el poquito metal que le hemos quitado aquí con la cantidad de tiempo que tendríamos que echarle si partiésemos de la base de un cuchillo que no corta nada porque se ha dejado a la buena de Dios. ¿Que os quiero decir con esto? Que si os compráis un cuchillo como este, hay que afilarlo de forma habitual. Si no, os estáis gastando el dinero para nada. Para eso os compráis un cuchillo malo de los de 10€, a los dos años lo tiráis y os compráis otro y a lo largo de vuestra vida os va a salir más barato que este, que por ejemplo, me parece que costaba 250€. De nada sirve gastarse 250€ en un cuchillo si no lo mantenemos, ¿de acuerdo? Entonces, que esta sea la lección de hoy. La primera, que no es difícil afilar el superacero, simplemente hay que tener paciencia. Y la segunda, que hay que afilarlo. Y una vez dicho esto, espero que os haya resultado útil el vídeo, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado. Espero veros en próximos vídeos y un abrazo muy fuerte a todos.